Satún, Guillén, ya estaba pensando cómo le iba a sostener al mismo tiempo. Basta un segundo para enviar una imagen y toda una vida para vivir las consecuencias de ese daño. En un mundo en el que la tecnología de la comunicación y la información se han vuelto el medio más recurrente para la Comisión de Ilícitos, estas plataformas digitales son herramientas muy usuales para infringir la violencia digital, específicamente sexual, en contra de las mujeres y ello es lo que hoy nos tiene aquí. No quiero ser reiterativa porque ya quienes han antecedido a una servidora lo han dicho perfectamente bien. Quiero agradecer la invitación a caminar de la mano, de entrar a este mundo de la violencia digital y todo lo que nos falta por recorrer al diputado Batún. Gracias, ha sido un honor caminar contigo. Le quiero agradecer también al compañero Guillén toda su solidaridad. Eres de verdad un amigo con el que las mujeres contamos. Y le quiero agradecer también el acompañamiento a todas y todos los integrantes de las Comisiones Unidas así como mi reconocimiento a la presidenta de estas Comisiones Unidas, la diputada Lili Campos Miranda porque nos permitió a todas y a todos construir un dictamen a la medida de las necesidades de las mujeres. Quiero ser clara también, como expresó mi compañera Cristina Torres, hoy estamos partiendo de una base, hoy estamos votando o estaremos votando un tipo base. Pero el camino aún es largo. Este tipo penal aún tiene mucho que recorrer y mucho que ampliarse. Esta mañana ha sido sumamente productiva. Hicimos acuerdos con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Hicimos acuerdos con la sociedad civil organizada. Porque tenemos que seguir en esta ruta. La tecnología nos ha alcanzado. Por lo tanto, al igual que el derecho, será siempre perfectible toda aquella herramienta que pueda garantizar el respeto a la dignidad, sobre todo de los más vulnerables, las mujeres, las niñas y los niños. Si bien, como comentaron mis compañeros, es un delito, una conducta, que se tiene que sancionar por igual y que además protege a ambos sexos, a nosotros desde la Comisión, a nosotras desde la Comisión para la Igualdad de Género, nos toca hablar específicamente por las mujeres que en su mayoría son las víctimas, pero que claro que estamos legislando para todas y para todos. Días como el de hoy son un claro ejemplo que de la mano de la sociedad civil organizada se puede avanzar y mucho. Quiero comentarles rapidito que la reforma en materia de violencia política contra la mujer en razón de género, trabajamos de la mano con redes de mujeres, en específico la red de mujeres en plural, reconociendo la experiencia y el acervo que tenían en el tema. A mí me da mucho gusto que el trabajo de hoy y el que todavía nos falta se esté haciendo de la mano de las colectivas unidas. Quiero agradecer pública y sinceramente a la señorita Olimpia Coral Melo por esa convicción que tiene de no solo superar lo que ella vivió, sino de encargarse que en todo el país de norte a sur nunca más esta situación vuelva a quedar impune. Pero lo más importante, prevenir que no le suceda a nadie más. Por ello quiero agradecer la participación, el acompañamiento, el trabajo y todas las reuniones de Sororas Cancún, Siempre Unidas, María Verde, Quintana Roo, DAS Cancún, Gobernanza MX, Conversatorio Feminista Cancún, Coordinadora de Mujeres Mayas y Moyana Especial de Gracia y todas las defensoras digitales de Quintana Roo. Porque todo este tiempo, mientras nosotros y muchos de nosotras y nosotros no conocíamos el tema en la era digital, mientras nosotros no imaginábamos lo que estaba ocurriendo allá afuera, ellas ya estaban defendiendo a las víctimas y les agradezco sinceramente que lo hayan hecho de manera sorora, solidaria, empática y sin cobrar un centavo a tantas y tantas mujeres víctimas. Les agradezco el tiempo que le han dedicado y les agradezco que hoy vaya a ser una ley. Por mis hijas y por todas las niñas y niños que están afuera, muchísimas gracias, porque estoy segura que leyes y reformas como esta buscan la prevención de este tipo de conductas. Porque lo más importante de sancionarlas es buscar que nadie más las vuelva a cometer. Reitero, más allá de una pena que hoy además logramos una pena justa y agradezco a todas y todos su voluntad para que los culpables de esta conducta, de esta comisión, de estos delitos, paguen una pena justa. Más allá de eso, lo importante es que abonemos en la prevención y una vez más la socialización de estas reformas va a ser sumamente importante. Abrir la puerta a la violencia digital nos permite ver la realidad que tenemos en el Código Penal de Quintana Roo. Y compañeras y compañeros, tenemos muchísimo que hacer. Tenemos un Código Penal con penas muy tibias y tenemos que endurecerlas. El gran reto es trabajar para todas y todos los niños allá afuera. Una vez más, muchísimas gracias a las y los promoventes, a todas y todos ustedes, porque una reforma se construye no con la voluntad sólo de los promoventes o sólo de quienes las trabajamos en comisiones. Una reforma se construye gracias al voto de cada una y cada uno de ustedes. Y por supuesto, a la experiencia, el trabajo de afuera en la sociedad civil que conoce perfectamente lo que están viviendo las víctimas en este momento. Gracias también al trabajo del personal técnico jurídico del Congreso del Estado. El día de hoy, de verdad me enorgullece ser parte de una comisión tan sensible como la Comisión para la Igualdad de Género, porque estamos trabajando para las mujeres. No sólo aquí en este pleno, las que somos visibles porque trabajamos en la vida pública. Estamos trabajando para las mujeres de allá afuera. Y me uno al llamado de mi compañero Guillén. Vamos por mucho más. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.